Una toma paracial de la ruta 5 Chiloé a la altura del acceso sur al puente Pudeto completaron la tarde de este miércoles un grupo de trabajadores de la educación de la comuna de Ancud buscando llamar la atención por la incertidumbre que reviste a días del término de junio por el pago de sus remuneraciones, tanto del 60% del sueldo líquido de mayo adeudado como el pago del mes que está por vencer. Con esa actitud no tenemos la seguridad que nos paguen el 100% de nuestras remuneraciones del mes de junio entonces como no hay certeza del pago de la totalidad del mes de junio nosotros estamos hoy día manifestándonos porque en realidad pensamos que no hay una respuesta clara por parte del empleado eso quede claro, también queremos hacer el llamado a la comunidad que por favor sea empática con nosotros la verdad es que nosotros estamos pasando por una situación bastante crítica como familia, como trabajadores y que sean empáticos con nosotros, que nos apoyen, estamos junto con los pescadores el cual se les agradece porque ellos fueron los que tomaron la instancia de apoyarnos en esta crisis que hoy día estamos viviendo. Conocedores del impacto que origina la alteración del tránsito en la ruta 5 los gremios movilizados pidieron comprender el escenario que enfrentan no obstante que hubo regulación en el flujo vial a cargo de carabineros señalan no tener más alternativas de dar cuenta del afligido momento que enfrentan sin que se advierta una solución en el corto plazo. Se trata de que esto no se produzca un caos, prioridad es cierto, no aislar a nuestra comunidad estamos dejando pasar los vehículos de un sentido a otro sentido estamos dejando cada 10, 15 minutos dejándolos pasar, tanto los vehículos de emergencia y los vehículos, dando una buena disposición también a agradecer a carabineros de Chile por el tema de esta coordinación, eso es importante porque también si bien es cierto nosotros tenemos un malestar pero también el malestar no es que nosotros queremos generar otro malestar a la comunidad, nosotros estamos dispuestos a todo pero también tiene que entendernos nuestra comunidad que hoy día estamos en un tema muy delicado que es el pago de remuneraciones de nuestra gente, de los trabajadores de la educación. Así, en un marco de incertidumbre, los cerca de 580 trabajadores afectados esperan una actitud diligente de parte del empleador en un escenario además cargueado de incertidumbre más aún en la víspera de un periodo como es vacaciones de invierno en el cual entienden, acrecientan las dudas más allá del anuncio del arribo de un administrador provisional a la corporación municipal de esta comuna buscando superar la crisis financiera más grande de la que se tenga recuerdo en la educación municipalizada de Ancud.